Los patrocinadores de nuestros programas son los siguientes. La publicidad es un buen sistema para poder vender un producto. Pero, ¿hasta qué punto es fiable? En los adultos puede haber una auténtica libertad artística para hacerlo atractivo. Pero cuando hablamos de la infancia, y en una época que no había internet para comprobar la verdad, todos conocemos el Pac-Man de Atari, que es igual de horrendos que el juego de T. Pero como podéis ver en este comercial, te muestro unas imágenes que no tienen nada que ver con el videojuego. Y sabiendo que es igual de desastroso como el de T, podemos imaginarnos el desastre que hubo. De hecho, utilizar animaciones que nada tienen que ver con el videojuego. Se ha podido ver en otros comerciales como Harry Potter y la Piedra Filosofal. Dicho título se lanzó para plataformas de 8 a 32 bits. Pero tanto en trailers como en comerciales de televisión de ya a la venta, mostraban unas animaciones y unas gráficas demasiado perfectas para los 32 bits, en lugar de mostrar los gameplays con las gráficas que se verán en dicho juego. En el Mario Paint se pueden hacer dichas animaciones, aunque se necesita una alta precisión utilizando la videograbadora conectada a la consola. Las animaciones no pueden moverse si no está activa la aplicación. Y además solo puede haber una única animación por movimiento, limitada a una serie de plantillas al tamaño de dicho pez volador. Pero además, lo de grabar voz para cantar es puramente mentira. No hay ningún micrófono y ninguna grabadora de sonidos en el juego. Y esto no es un trailer beta, es un trailer de ya a la venta. Si tú vas a vender una videoconsola como la Master System, lo normal es mostrar gameplays de distintos juegos que contiene, pero en lugar de eso te pone una función que no suele incluir. Crear un portal dimensional. ¿Pero por qué? ¿Acaso el catálogo es muy pobre para mostrarlo en televisión? ¿Qué les cuesta poner a Sinobi, Alex Kitsch o lo de las gafas 3D? Si tú vas a vender un producto para mayores de 10 años, en una edad que ya se distingue la realidad de la ficción y que se tiene mucho conocimiento, quizás puedas permitirte en la publicidad hacer cosas como esta. En los productos que son para toda la familia, también puede haber estas fantasías pero con un poco de moderación. De hecho los mayores se encargan de decirle las cosas al niño. En cuanto a los productos que van a ser para los menores de 10 años, tienes que hacer dos tipos de anuncios. Uno para los padres para que sepan lo que le estás vendiendo, y el otro para los niños ofreciendo únicamente lo que puedes realizar en dichos juegos. Y nada más, nada de elementos que no tienen nada que ver. Y hay que tener en cuenta que la inteligencia de los niños de hace 20 o 30 años, no es exactamente la misma a la actual. De hecho, en el día de hoy, ya puedes conocer a niños de 4 años que distinguen hombres en botargas. También hay que tener en cuenta que internet ahora te permite obtener los conocimientos al instante. Ya sabes, si el mago va a ser un truco de magia, basta con buscar el truco en YouTube. También hay que tener en cuenta que en un principio los videojuegos se consideraban juguetes. Es decir, un producto para niños. Y hubo que esperar que los primeros gamers se hicieran mayores para aceptar los videojuegos también para adultos. Por último me gustaría mostraros este anuncio para concienciar a los niños para beber leche. ¿Cuál es el problema de este anuncio? Pues que utiliza a Super Mario, un personaje que crece comiendo setas en dos segundos. Primero es como esos anuncios de Popeye que promociona cualquier alimento menos espinacas. Y segundo te venden el producto con efectos a corto plazo. Es decir, como si fuera dopaje. Sí, la leche te da calcio y te ayuda a crecer. Pero mediante un largo periodo a base de una leche acompañada con la dieta. Sin olvidarnos del ejercicio. Realmente me he centrado muchísimo en los comerciales. Pero también puedo verlo en las propagandas sólidas. Tanto en la prensa como en la cadátula de un juego. Aunque para las propagandas sólidas me gustaría hacer otro video. Y también tener un poquito de ayuda. No económica, sino para buscar material. Si acaso tú conoces más comerciales engañosos, no tardes de compartirlos en la caja de comentarios. No olvides darnos tu donativo en Patreon. De ahí podremos desarrollar nuevos programas. Y haz que colaboren tus familiares y amigos.